¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! En realidad, ya es tarde. ¿Cómo han estado todos? Ahorita, este... ¡Ay no! No sé. He estado teniendo un día muy mal. Pero voy a hacer lo mejor que pueda del día. Este, ahorita me ando poniendo mi lipstick porque voy a ir a la mall. Voy a ir a la mall porque mi hija necesita que comprar unas cosas. So, la tengo que traer porque va a comprar unas cosas para la escuela, no sé. Y hoy es el Super Bowl para todos los que van a ver el juego de pelota americano. Suerte para los dos equipos. No sé para cuál equipo ustedes estén apostando o jugando o les guste, no sé. Yo todavía tengo que llevar a esta niña a que maneje. La voy a llevar un ratito porque necesita que aprenda a manejar. Ya tengo un rato que no la llevo a practicar. ¡Ah! ¡Bonita! ¡Ay Dios mío! Esta cámara siempre se mueve mucho. Hoy no me puse maquillaje ni me vestí. Porque, este... No tengo ganas, la verdad. No tengo nada de humor para andar vestida. Y además, cuando no trabajo, no me gusta andar ni con tacones ni con ropa de vestir. Sí, como les iba diciendo ahorita, voy a llevar a mi hija para que vaya ya un poquito, practique un poquito su... ¿Mande? Para que practique un poquito, como manejar, porque ya tiene que aprender. Ya no quiero estarla trayendo al amable o a todos estos lugares donde la traigo. Según... Según... Según ella quiere aprender, pero como quiera le falta un poquito de tiempo para que ella pueda manejar sola. Pero mientras que yo venga con ella, ella puede manejar. Y a ver qué... A ver cómo... You know what? I'll just go. Ok. Go, 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 go. Go, 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 go. Y hay bastante gente en la mall. Hay bastante gente en la mall. Super mall. Let me talk, lady. Hay bastante gente en la mall. Yo pensé que iba a estar vacía. Mira, los estacionamientos están pero llenos. No hay ni donde estacionarse. Oh, my gosh. What am I gonna do? Like, hello, I'm just here for an hour. I want to go in and out. I just want to be here for a little while. I don't like to be a lot of time at the mall. It's the same thing that there's always people. But I think I'm wrong. I came the wrong day on Sunday. It's all right. Look at it. There's no parking. It's because we're on my car now. There's no parking. It's because we're on a mall. Ya entramos aquí a la mall. Ya venimos yo y la chiquilla mía. Mira, las tres. Que linda. Y ahorita vine aquí a la mall. Y estoy viendo algo que jamás había visto. Yo jamás había visto en una mall. Creo que nunca preste atención a la mall. Pero quiero que vean esto. Quiero que vean esto. La mall I've caught a panda. ¡Oh Dios mío! Ahí viene el tren y yo estoy aquí parada. ¡Dios mío! ¡Ay Dios mío! Ahorita estaba en la entrada de la tienda y estaba el tren que te pasea en la Mall y casi ya mero acopé a mi hija. Ahorita entré aquí a la tienda de ropa. Mi hija se fue para allá arriba. Para allá arriba se fue y yo me quedé aquí un ratito. La voy a esperar. La verdad no tengo ganas de estar viendo ropa. ¡Ay Dios mío! Otra vez viene ese trenecito. Ahorita en la entrada me lo toqué. Ya casi me atropella a mí y a mi hija. Y ahorita vengo aquí a mi lugar favorito que es un Starbucks. Ya no sé si lo pueden ver. Me dieron un sample de este licuadito. Se llama el strawberry wrap. Voy a ver qué tan rico está. No sé para dónde ganó mi hija pero ahorita voy a seguir caminando a ver si me la toco. Pero si no ahorita voy a hablarle por teléfono. Pero mientras voy a ver qué tal está esta cosa. Está deliciosa. Ya llegué aquí a la tienda. Déjame ver. Voy a ver si le gusta la niña. ¿Me lo regalaron ahorita? Se lo voy a guardar a ella. ¿Te gusta o no? Grabé. Sí. Sí, puedes tenerlo. ¿Te gusta? Sí. Me lo mezclar. Me lo mezclar para ver cuánto es bueno. Me lo mezclar para ver cuánto es bueno. Creo que necesitas que mezclarlo para que los sabores se mezclen. ¿Te gustó? No. Seguimos aquí a la mall y me encontré esto. Mi hija quiere jugar esta maquinita que se llama Keymaster. Aquí. Aquí. остés, vamos a ver si ganamos algo. ¿Cómo se lo jugar? ¡Muy! ¡Feliciendo! ¡Feliciendo! Esto es dos. ¡Feliciendo un dólar! ¡Feliciendo un dólar! ¡Feliciendo un dólar, señora! ¡Feliciendo un dólar! ¡Feliciendo! 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 ¡Feliciendo un dólar! ¡Feliciendo! ¡Feliciendo una joya! ¡Feliciendo igual! ¿Me lo creímos que nosotros perdimos un dólar? ya no te voy a dar más dinero dale go 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 lady how do you go up like this you go up like this no you don't ah caitlin why are you doing that we lost two dollars now let's just go what did you just do what did you just do